Maitei jorubeba Opa va beba pen wana Omo tapu kueba hinako tembi a po yeyapoa Nyanene bimbo e kuera pen wana Jaabe i nyanene irun gwera Ambo e jara kuera pen wana Tu waha su Omo nye muñaba hinako tembi a po po nai te yeyapoa Ko nyanene tain Pe yeyiputumome Nyaime hinako arabe Haye ya po ta hinako Ko tembikwana Tabako y alcohol Medidas preventivas Al consumo Prevención y consecuencias Pe ñamo pejepe te in jakuri Ako kuehebe Ako arabe ñamo pejemo koinja ñamo pejemo koinja Peina Oni EPM Boejara José Celestino Villalba Jimenez Aguiye Ordubeba Peimehagwere Shendibbe Nyañemo katupurutahina Participa en acciones de difusión de las medidas de prevención del consumo de alcohol y del tabaco Ako Yamo Yamo imajina indicadores Ako imajina Yareko a Beipe Yanderen Bia Poname Yajapo a Beinehpe Pejeja yiput Yareko Bagiya de Trabajo Nei Yamo nyepe nubo A Yamo Yo ayubo Abeipe Ambu egeye Yapo a kuewi Los motivos del consumo del alcohol son variados en función de la finalidad Por ejemplo, sentirse aceptados por un grupo, buscar efectos de bienestar para divertirse Como facilitador de relaciones sociales para vencer la timidez y como vía de escape a los problemas ABI Las cantidades que tolera el organismo varían mucho de sexo y edad 3 gramos de litros en sangre ya sufriría una persona normal un coma Incluso podría llegar a la muerte También es importante destacar que el hígado humano no es ya capaz de metabolizar más de 9 gramos de alcohol por hora Lo cual causaría daños irreparables e irreversibles incluso la muerte al paciente Efectos del consumo del alcohol por orden de aparición Desinhibición Excitación, excitación, euforia Sensación de relajación Sociabilidad o falsa sensación de mejora en las habilidades de relación Dificultad en el habla Dificultad en el habla ABI Circunstancias que modifican el efecto del alcohol en el organismo En baepa o ya poja o y por abojine a peñanderetecupe peguarillei uvo Las sustancias o bebidas que combinan con el alcohol Como las carbonatadas, las sodas, aguas tónicas, refrescantes, azucarados e intoxican mucho más rápido Cuando se consume alcohol acompañado de comidas sobre todo las que son ricas en grasa El organismo consume o digamos de manera más lenta puede causar estos efectos Pero igualmente los daños pueden ser notorios en el mismo organismo El humo ajeno es el que llena espacios cerrados cuando se queman productos de tabaco como cigarrillos El vidis o cigarrillo enrollado en mano de forma casera Un árbol llamado tendú que es de la familia del ébano en la India se consume en demasía Tenemos que tener en cuenta que el inhalador pasivo, el fumador pasivo del humo del tabaco También sufre consecuencias muy graves Casi la mitad de los niños que respiran habitualmente aire contaminado El consumo de tabaco en lugares públicos 65.000 mueren cada año Por enfermedades atribuibles al tabaco o humo ajeno El humo ajeno aumenta el riesgo de muerte súbita de lactante La promulgación de leyes para proteger la salud de los no fumadores ha sido bien acogida Puestos que perjudican también las empresas y animan a consumidores a dejar de fumar El lugar de fumadores y de no fumadores ¿Cómo afecta el tabaco al cuerpo? Hoy, como pueden cancer, se hacen si quieren con un motor, al que va a pensar, si quieren con un tipo de trabajo, si quieren con un tipo de trabajo, se hacen solo con un niño. Cuando nos matemos, vamos a enseñar si quieren dar un maldito para que, La Organización Mundial de la Salud define a droga como una sustancia que una vez introducida al organismo por cualquier vía de administración, puede alterar de algún modo el sistema nervioso central del individuo que lo consume. Drogas, toda sustancia que introducida por vía de administración puede causar una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso. Puede tener, por ende, susceptibles a consecuencias de dependencia psicológica, física o ambas. Educar es prevenir. No hay una fórmula mágica para derrotar el auge de las drogas en nuestro país y en el mundo entero. La previsión es la medida más efectiva. Esta previsión exige un trabajo duro, constante, que permite desarrollar en nuestros hijos y representados sus capacidades y destrezas para defenderse de las drogas. En el mundo entero, en el mundo entero, en el mundo entero y en el mundo entero. Responsabilidad en el núcleo familiar. Muchos padres responsabilizan a las malas compañías de conducir a sus hijos por caminos errados. Pero la realidad es a veces que la familia no se da cuenta de que en este sentido el niño y el joven están empezando a cambiar sus actitudes y por esas razones está también la consecuencia del consumo de droga. Esto también trae como consecuencia ausencia física de padres o miembros de la familia, falta del apoyo emocional, no establecer normas y límites, no construir auténticas relaciones de afecto y confianza entre los miembros. Sobre todo papá y mamá. Si la señora noese laike ¿ przeciami si la gente crea? Tienen como poder afilificar sus actitudes? En elастico foreground como habits en su vida. Si a mí me hiciste una cámara como Dude, cuando cumple uno de tus niños se crea que puedas estar con pat kon up. No lo sé si es, no lo sé si lo entiendo. Lo sé si es, ¿no? No, no. Pero, si, no, no. Porque, no, no puede ser que la gente lea. Pero, no, no, no. Pero, no, el otro, no puede ser que, no, no. No puede ser, no. Prevenir es mejor que curar. ayer oíñan en el pop opecha ya y cobe a la venta. Aguillé p.m. oa ná co te envía poco a jina o pagenda pero un ajeñan en el estame a tono a jekena o mombirumbirú a veí y catuja no hay xapón no anna co aña de mi cuerajo ajo a baíte. Aguillé oñi p.m. Curimbo el Jara José Celestino Villalba Jiménez, vos coyete ya yo echa ajeñata. Aguillé